La Semana Santa cada vez está más cerca y muestra de ello ha sido este fin de semana, en el cual ha tenido lugar la sexta edición del Certamen de Marchas Procesionales Ciudad de Plasencia. Este año ha comenzado este encuentro de bandas procesionales con un desfile desde la Universidad, Avenida Juan Carlos I y Plaza de Santa Ana, para terminar en el Teatro Alcázar. Ya en el escenario inició el concierto la Asociación Musical Virgen del Puerto, que como placentinos actuaron de anfitriones. Esta banda de cornetas y tambores lleva ya algunos años de existencia y es heredera, entre otros, de la antigua banda de la hoja placentina. Tras la interpretación de la banda local, intervino el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, mostrando su satisfacción por esta iniciativa que une bandas de diversos puntos de España en la ciudad de Plasencia. Además de mostrar su satisfacción, una vez más, por la reciente declaración de fiesta de interés turístico regional para la Semana Santa Placentina. Sí que les voy a pedir, por favor, un aplauso para el conjunto de la Junta de Extremadura. Esa es la acción del interés turístico regional de la Junta de Extremadura, del gobierno de Extremadura, que conocíamos hace los días. No hubiese sido imposible de verdad que sean los méritos que albergamos hace siglos, sino que se ha sido por el trabajo ingente de las diez confradías y hermandades de esta ciudad. Los políticos estamos exclusivamente para caracterizar por aquellos deseos y cuestiones justas que se presentan por parte de la Junta de Madrid. En este caso, es lo único que hemos hecho los políticos. El verdadero mérito es de las confradías y hermandades de todo lo que hace posible la Semana Santa de esta ciudad del Jerte, que si bien es cierto, venía siendo reconocida universalmente, socialmente, por muchos, porque nos visitan y pasa durante ese periodo de tiempo. El alcalde, junto con el concejal de turismo, quisieron obsequiar a cada una de las bandas por su participación en el certamen con una reproducción de la fachada de la Catedral como símbolo de la Semana Santa Placientina. El relevo en el concierto lo tomaron los sevillanos de la Banda Municipal de Música de Jerena, que interpretaron diversas piezas de su repertorio de música profesional. ¡Gracias! 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 Los almantinos de la Asociación Musical La Expiración llamaron la atención por su original vestimenta, pero también consiguieron el reconocimiento del público por la interpretación de los temas elegidos. Muestra de su calidad es la participación de esta banda en numerosas procesiones de diversos puntos de la geografía española esta Semana Santa. ¡Gracias! 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 Cerraron el concierto la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús el Nazareno de la vecina Cáceres. Un concierto organizado por la Hermandad de la Pasión en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia y enmarcado en el Centenario de García Matos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ta